¡Suscríbete al canal! Con el respeto a la damita, ¿no? Yo veo damitas acá. Las señoritas también son ocurrentes. Esa era una chica que habla con su madre y le dice, ¿no? Mamá, mamá. La mamá le dice, ¿qué quieres, hija? Mamá, he terminado con mi novio. ¿Por qué, hijita? Mamá, es por... Me ha pedido la prueba de amor. ¿Y por qué no le has dado? Mamá, es que no estoy virgen. ¿Y eso qué tiene que ver si cuando yo me casé con tu padre tampoco estaba virgen? ¿Y qué hiciste, mamá? Fácil. Cuando iba a tener relaciones con tu padre, me metí un cohetecito. Tu papá que empujó, el cohete reventó. ¡Pum! Y yo grité, ¡ay, mi virginidad se fue volando! Y tu papá como era un baboso, atracó. Bueno, la hija seguida por el consejo de la madre, va y le dice al novio, mi amor, esta noche voy a ser tuya. Se van al hotel, se desvisten, se acuestan. Pero esta, en vez de haber llevado un cohetecito, había llevado un cuetón. Se mete el cuetón, el hombre sube encima, ella prende el cuetón. El que empuje el cuetón, explosiona. ¡Pum! Y ella grita, ¡ay! ¡Mi virginidad se fue volando! Y él de la ventana le dice, dile que regrese, se llevó mi huevo. Así como hay este chiste de enamorados, también pues hay chistes tan bonitos como ese, ¿no? Por ejemplo, esta pareja de esposos, ¿no? Para todos los esposos que van a un hotel. El hombre toca la puerta, sale el cuartelero, señor, ¿tiene usted un cuartito que me alquile? Sí le dice, hay un cuarto con una cama camarote de dos pisos. Pero la primera cama está ocupada. Si usted gusta, le alquilo la segunda cama, pero por favor, no haga bulla. El que duerme en la primera cama es un viejo renegón, se vaya a despertar y me hace la bronca. La pareja advertida sube a la segunda cama. Y la noche, el hombre dice a la mujer cholita... Ratito, pero... La mujer le dice, el viejo está escuchando. El viejo escucha, le dice, caramba, no me derroche, le dice. Mira, cuando yo me mueva, digo limón, cuando tú te mueves, dices naranja y lo hueveamos al viejo. ¡Ja, ja, ja, ja! Se alistan los luchadores, el árbitro entra, ya la para, ¿no? Empieza el cachascán. El hombre arranca, limón. La mujer le contesta, naranja. El hombre, limón. La mujer, naranja. Y van calentando motor a fondo. Naranja, limón y naranja. ¡Ja, ja, ja! La miércolesina, pepa, limón y naranja. Tanto limón y naranja se desperta el viejo y dice, ¿qué pasa arriba, carajo? ¿Qué tanta bulla de limón y naranja? ¿Ha cerrado usted que me cae el jugo en la cara? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y él oye este patita, que va a la iglesia a confesarse ante el cura, ¿no? Entra a la iglesia, entra al confesionario y el padre le dice, cura, ¿no? Pero, ¿tendráis algún pecado que contarme, hijo mío? El padre le dice, padre, es cometir un pecado. ¡Contadme tu pecado, hijo mío! Padre, anoche la he violado a la sirvienta. ¡Ja, ja, ja, ja! Uy, ese pedecito le dice, ¿cómo has podido hacer eso, hijo? ¿Violar a la sirvienta a la que sirve en tu casa? Comprenda, padre, ella estaba sola, yo solo. La casa vacía, la oscuridad, la carne, llama la carne. La reventé, padrecito. Uy, el cura le dice, caramba, qué pecado. Otro pecado que contarme, hijo. A mi tía también. Pero, ¿cómo has podido hacer eso, sospecador? Primero violar a tu sirvienta, ahora a tu tía. ¿Cómo has hecho eso? Comprenda, padre, mi tía sola. Yo solo, la casa vacía, la oscuridad, la carne, llama la carne. ¡Me la tiré, padre! Ya que el cura pecador le dice, otro pecado que contarme, hijo mío. ¡A mi abuela también! El cura escucha esa palabra y sale arrancado del confesionario. El patalece, hey, padre, ¿a dónde vas? El cura voltea, hoy tú estás baboso. La iglesia está vacía, tú estás solo, yo solo. La oscuridad, la carne, llama la carne. ¡Me tiré las coches!